El presidente de Perú, Ollantumala, tiene previsto su arribo este 23 de noviembre a la ciudad de Cuenca. Será recibido por su similar de Ecuador, Rafael Correa, donde cumplirán una variada agenda. A las 8 y 30 recibamos al presidente Ollantumala del Perú. Trasladen para inaugurar este evento que posiblemente se lo haga en Jardines de San Joaquín. De su lado, el gobernador de la provincia, Humberto Cordero, anunció que abordarán temas como el robustecimiento fronterizo, proyectos viales como el Puyango-Tumbes y el flujo migratorio. Y con desarrollos que significan a ambos países seguir creciendo en esa balanza comercial. Se tiene previsto que los mandatarios realicen un recorrido por las instalaciones del Sistema Integrado de Seguridad ECO 911, además de un acercamiento con la ciudadanía. En aproximadamente una hora, estarán acompañados por estudiantes, por maestros, maestras, padres de familia. Y a entrada de la noche, participarán de eventos culturales y artísticos, que se realizarán en la Plaza Cívica 9 de Octubre, donde el alcalde Paul Granda hará la entrega de las llaves de la ciudad al presidente Ollantumala. Y luego una noche cuencana, que será con castillos, con globos, con juegos pirotécnicos. Más de 200 hombres estarán encargados de brindar seguridad a mandatarios y cancilleres, que se transiten la ciudad como parte de la Cumbre Binacional Ecuador-Perú. Santiago León, El Informativo. Gracias.